Bien amigos, Salud y Previsión, un segmento de la revista 110 que se transmite además, Horacio, los días... Los días domingo de 11 a 12 de la noche y los días lunes de 9 a 10 de la mañana. Salud y Previsión, básicamente su nombre lo dice, Salud y Previsión, pero quizás los principales temas son temas de seguridad social, pero hoy tenemos pura salud y pura previsión. Nosotros quisiéramos resaltar algo que ocurrió esta semana y hoy vi que se reforzó. Hay que tener mucho valor, mucho valor, como decíamos, para dar cumplimiento a una ley migratoria que impida que una persona pase de un país a otro sin el cumplimiento de los requerimientos migratorios. Y eso está pasando con algunos militares que están dando cumplimiento. Son miembros del CESFRON y nosotros saludamos el cuerpo de especialidad, especializado de seguridad fronteriza que se llama CESFRON, por eso. Pero también nosotros felicitamos a alguien que se tuvo que vestir de valor para llegar a un acuerdo y despejar una gran preocupación que personalmente yo tenía. Y es, en un año electoral, elegir a Waldo Suero, presidente de la Asociación Médica, con un historial de que primero golpeaba y después discutía. Primero hacía la huelga y sin embargo, tanto Sánchez Cárdenas como el jefe de Senasa, ¿cómo se llama Senasa? ¿Canel? No, del Servicio Nacional de Salud, que tiene lo mismo, Rosa Chupane. Lograron un acuerdo con el colegio médico que nos va a dar, señores, por lo menos, por lo menos paz en este tiempo de elecciones que es tan necesario porque son tantos los elementos que están dirigidos a alterar esa paz que por lo menos este acuerdo que desconocemos la base tanto en el orden hospitalario como en el orden de salud. Supongo que ahí están salarios, cumplimiento de la ley de concurso, etc. Pero, indudablemente, eso fue un paso de avance de Sánchez Cárdenas, Rosa Chupane y el propio Waldo Suero. Yo creo que eso nos da tranquilidad por una parte. En este espacio, nosotros tenemos a Carolina Díaz y a Pedro Pacheco, que tienen mucho que ver con el resto de salud, pero yo quisiera que el señor Horacio Montenegro, que es el productor principal de aquí, nos cuente si realmente las ARS tienen alguna posibilidad de que vean en salud y previsión un aliado en que nosotros vemos que ellos defienden al usuario y que no se conducen como un elemento más de enfrentamiento. ¿Hasta dónde es así? Porque parece que esta es una lucha de interés en todos los actores. ¡Ayúdame! Mira, yo voy a tomar lo que estabas comentando recién. Respecto del acuerdo que existe entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, yo lamento que dentro de ese acuerdo solamente se haya, en el tema de atención primaria, arrancar por el régimen subsidiado. Yo entiendo, desde mi punto de vista, es muy personal, que tiene un sesgo de discriminación, porque hay que considerar que dentro del régimen contributivo, un gran porcentaje de la población que está allí tienen sueldos que andan en el orden de los 20 o 25 mil pesos, y no es cierto que tienen el dinero suficiente para el gasto de bolsillo, que significa ir a atenderse a centros de salud privados que están dentro de la red. Ahora, respecto al tema de las ARS, nosotros hemos sido aquí enfáticos en dar nuestra opinión muy objetiva. Yo, te digo, en lo personal, tengo muchos cariños. La gente que trabaja en ciertas ARS, que me conocen desde hace tiempo, pero uno tiene que dar su opinión porque es una crítica constructiva para ver cómo vamos mejorando nuestro sistema. Y frente a eso, te voy a contar lo que me pasó hace unos días atrás. Yo fui, para un poco entender la posición de las ARS frente a este escenario, yo fui a una consulta médica donde un doctor especialista que es dueño... Pero no de emergencia. No, no, no. Y que es dueño además del centro clínico que tiene. Voy a reservar el nombre. Pero entonces cuando me estaba haciendo el chequeo, me dice, bueno, vamos a hacer una consulta, vamos a hacer este examen. ¿Qué seguro tienes tú? Ah, yo tengo tal seguro. Ah, pero... Y complementario. Sí. Un complementario de lo muy bueno. Ah, pero entonces Isaac... No termino de escuchar cuando yo le dije, yo tengo el complementario tanto. Ah, pero pum. Otra indicación. Entonces te vamos a pedir... Plag, 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 plag. Y uno mira esto y dice, pero qué abuso. ¿Por qué se aprovecha de esta situación cuando uno tiene un seguro complementario? ¿Por qué reventar a la ARS en ese aspecto? Entonces, si uno se pone los pantalones ahora desde la ARS y quiero que nuestros televidentes entiendan que esto no es una vuelta de chaqueta ni un cambio de posición. Aquí es lo que tratamos de hacer el objetivo ahora. Ahora no vamos a poner los pantalones de la ARS. Yo fuera dueño de una ARS, yo busco la forma de poder contener ese tipo de abuso. Porque es cierto que hay sobrefacturación. Es cierto que... Horacio, mira. Que buscan que cuando un paciente entra a una clínica privada lo pasan por todo un circuito para poder aumentar el gasto lo mayor posible. Y por eso entiendo yo que el presidente André Clip que tuvimos nosotros el otro día aquí estaba en contra de arrancar con la estrategia de atención primaria en el régimen contributivo. Porque está defendiendo su posición y está defendiendo sus intereses que finalmente son económicos del grupo que lo representa. ¿Qué es razonable que lo haga? Pues esa es la posición de él. Bien. Hay algo que tú debes conocer. Mira, hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en unas declaraciones que realmente nos llenan a veces de pena porque sabemos que él no lo va a lograr. Pero por lo menos que esté consciente, está consciente de lo que está pasando. Dice, yo no me voy a conformar, conseguir conforme con lo malo que se está haciendo. Es decir, él está dispuesto a luchar porque las cosas se hagan bien. Cuando tú oyes eso y te oigo hacer el comentario, te digo, no sé si ponerme contento o nostálgico. Cuando nosotros ejercíamos la profesión, lo hacíamos en un lugar que estaba dirigido a atender, a darle servicio a los trabajadores del puerto de Santo Domingo. En el puerto de Santo Domingo, había tres o cuatro sindicatos. Un sindicato que trabajaba en la bodega del barco, cuando eso no había furgones, estoy hablando de tiempo. En la bodega del barco que cogía la carga y la ponía en un guinche y ese aparato lo ponía en el muelle. Ese señor que trabajaba ahí adentro, era el sindicato nacional de estibadores. Tomaba la carga con un carrito, un carrito, el sindicato es Poasi, otro sindicato que llevaba del muelle al almacén. Y si la carga era muy pesada, entonces venía una uña, un montacarga y cogía la paleta y la llevaba. Ese era otro sindicato que era el sindicato motorizado o estapi. Eran tres sindicatos. Nosotros lo atendíamos los tres. ¿Cuál era el acuerdo? Cada vez que llegaba un barco, la naviera reservaba 25 centavos de dólar por turno diario de los trabajadores y lo colocaban en un fondo. Entonces ellos nos pagaban una iguala a la clínica que los atendía porque estábamos cerca del muelle. El cuento es que había que registrar el familiar, pero resulta que cuando eso la unión libre no estaba muy bien establecida y la mayoría de esos trabajadores no eran casados. Entonces tú tenías un señor que te registraba la mujer con tres muchachos y después te venía. Mira, esta fenómena no está en el seguro, pero tú tienes que atender porque mi hijo y mi mujer, entonces tú tenías una multiplicación que era prácticamente imposible cumplir eso. Paralelamente, salud pública tenía un departamento que se parece mucho a lo que hoy es vigilancia sanitaria, en la que el chino de la esquina tenía que buscar en la calle Santiago, en el centro sanitario de la calle, en ese momento estaba en la calle Santiago, no en la Galván, tenía que conseguir una certificación de salud en la que le hacían un coprológico para ver si tenía parásito, le hacían una fluoroscopía para ver si tenía tuberculosis y les pedían un certificado que cada empleado tú lo podías ver en su... Eso llegó hasta en la calle Idelfonso Mella, te estoy hablando con pruebas, de que los lunes las muchachas que dedicaban al tráfico de sexo tenían que ir a determinar, le pedían un carnet de que no tenían enfermedades venéreas. Todo eso pasaba en la era de Trujillo, pero eso había que debaratarlo porque todo lo de Trujillo era malo. El asunto es que hoy cuando vemos las habilitaciones nos llena de satisfacción y caramba, hay una retoma de todos esos controles que tú te das cuenta. El otro día voy a la San Martín a tomarme un jugo en una cafetería y allá afuera hay un señor friendo y aniqueque, entra al restaurante, va al baño y me dice el dueño, mira el problema que tengo, salud pública viene y me exige sanidad, pero a ese señor que está allá afuera, no solamente que él no tiene control, sino que también entra al baño mío y me daña, y él tiene control en el baño también porque los sanitarios tienen que tener sus controles. Mira, yo creo que el país debe de conocer que estamos avanzando en ese sentido, con las benditas habilitaciones y con la vigilancia que hay, pero es prácticamente imposible si nosotros no nos convencemos de que mira ese asunto que tú planteas. Nosotros, además de esas personas que tenían el seguro del puerto, había clínicas que tenían los seguros, los grupos médicos asociados, tenían igualas médicas con empresas. ¿Sabes cómo se conseguía? El consejo directivo de la clínica se reunía y decía, ¿Quién es el pediatra de la cervecería? Yo, ah, tú eres quien atiende a los muchachos, consíguete la iguala de la cervecería. ¿Quién es el ginecotectra de tal empresa? Tú, ah, mira, tú eres quien atiende a la mujer del jefe. Y así era que se ve, y se le daba al médico una comisión por venta. Oye, método, eso es así. Todo eso pasó aquí con el agravante de que cuando llegaba un paciente, yo le decía, fue en la Corporación de Fomento Industrial, mándenme los pacientes aquí. Dicen que tenemos que hablar contigo. Nosotros tenemos un seguro muy bueno. Cuando eso Palik tenía esos seguros para empresas, y dice, lo que pasa es que tu seguro hay que darle una parte al que maneje el seguro en Corporación de Fomento. Entonces tú tenías que hacer lo que te hicieron a ti. En vez de tú hacer una rutina para lo indispensable. Entonces, ah, no, espérate, te tienes seguro. Entonces le metían a una cosa que se resolvía con 300 pesos de aquella época, le metían 3 mil pesos. Si no hay conciencia, no es que estemos a favor de las ARS ni a favor, de que es una conjugación de intereses, que si no nos podemos va a desaparecer el sistema. Porque acuérdate que la suma es limitada. Bueno, en ese punto yo vuelvo a reiterar lo que ya hemos dicho tantas veces aquí. Todos los actores de este escenario tienen la responsabilidad de hacer las cosas de buena manera. Los usuarios no pueden estar prestando el carnet para que otra persona vaya a consumir seguro, porque eso es fraude. Es muy común. Eso es bastante común. Es más, yo te puedo comentar que han... Bueno, lo hablamos la otra vez. La situación donde falleció un personaje que les estaba haciendo una cirugía en un hospital muy conocido. Y cuando fue a ver... No era Juanito Pérez el que había fallecido, era Pedro González. Pero para todo el desefecto, porque había un tema legal detrás, Juanito Pérez, que había prestado el carnet, dejó... Está muerto, güey. Dejó de ser ciudadano. Y entonces, ¿qué pasó con todos sus derechos? Los perdió. Bueno, entonces, no hay conciencia del impacto que eso genera. No hay conciencia de que este fraude, que a uno lo hace diciendo, no, yo voy a ayudar a fulanito, pero eso está generando un aumento del gasto que no corresponde y que afecta a la compañía de seguro. El uso indiscriminado de indicaciones médicas, también. Entonces, la sobrefacturación. Entonces, al final, uno dice, bueno, ¿cómo todos los que estamos en este medio nos manejamos para que el escenario esté funcionando dentro de las normas clara? El problema, Horacio, es que eso provoca, entonces, un mecanismo. Falta excepciones. Sí, pero entonces provoca un mecanismo de defensa de la ARS en que tiene que asumir una situación de desconfianza frente al prestador de servicio. Cuando tú veis que te dice, ese paciente tiene muchos días internos, ese paciente le hicieron cosas de más. Ah, ese está metiendo entonces en el ejercicio médico. Que a lo mejor esas indicaciones son justas, pero la mayoría no. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. Vamos entonces a lo que vinimos y vamos a hacer una pausa.